Hoy nos vamos a conocer la Catarata La Fortuna que se encuentra en La Fortuna de San Carlos El sitio es de muy fácil acceso y cuenta con todas las comodidades Luego de apagar la entrada nos esperan 500 escalones para llegar hasta la base de la misma catarata en la cual es permitido nadar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!